Hola Eurofancy, Eurocuriosos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me ves, me he trasladado el chiringuito aquí a la habitación del hotel en Turín he tenido la suerte de venir aquí a pasar la semana y bueno, el vídeo de hoy, un vídeo así rapidito o sin edición en realidad vamos a grabarlo del tirón y que salga como sea para poder comentar un poquito la primera semifinal, los resultados de anoche de la primera semifinal bueno, he hecho algún directo en la otra plataforma ya sabéis, por si queréis echarle un ojo que también os comentaba cosas pero os hago aquí un resumen un poco de la experiencia que está haciendo Eurovisión Turín pude ir el lunes a la jury de la primera semifinal consejitos para los que tengáis pensado venir, ha sido muy importante no os olvidéis de la mascarilla FFP2 si no es FFP2 no os van a dejar pasar, eso es muy importante nos encontramos por ejemplo a un chiquín en la puerta pidiendo mascarillas porque no le dejaban entrar en principio, algunos me lo habéis preguntado que si piden el DNI para comprobar que el nombre coincide con la entrada a nosotros no nos lo pidieron en la jury ayer en la semi estuve en el Eurovillage y no te sé decir si para un live show se ponen mas estrictos y bueno, que no os preocupéis por el sitio donde os vais a sentar dentro del estadio porque el estadio es así como media anillo pero desde cualquier sitio de la grada al menos que tengáis visibilidad reducida claro, en vuestra entrada lo vais a ver bien se va a ver bien y se escucha bien y el show lo vais a disfrutar muy bien otro consejito para el merchandising aunque hay aún, bueno, dos consejitos Turín, lo de la tarjeta todavía aquí, pagar con tarjeta de crédito aquí, no sé, todavía es algo que nos estila mucho todavía les gustan mucho las moneditas y los billetitos pero por ejemplo para el merchandising solo aceptan tarjeta así que tenéis que traer de todo tenerlo en cuenta ayer fuimos al Eurovillage para el Eurovillage la verdad es que el parque donde se celebra es precioso, es muy grande, es muy bonito tiene mogollón de food trucks y de bebidas y tal pero está como en una zona aparte del recinto donde ponen las pantallas eso veo yo que va a ser un problema que nos va a traer un poquito por la calle de la amargura para cuando queramos ir ahí a ver un show tiene aforo limitado la zona de las pantallas y cortan la entrada en el momento en que se llena ¿qué pasa? no hay dentro de la zona de las pantallas no hay ni food trucks ni bebida ni baños corres el peligro y así es como lo vimos ayer un poco porque hubo quizás fue la primera noche importante y hubo un poco de desorganización no lo sabemos nos vimos con el riesgo de que si alguien iba a por bebidas o que si alguien iba al baño que no iba a poder volver a entrar a ver el resto del show con el grupo porque no le iban a volver a dejar entrar entonces bueno nosotros estamos viendo a ver porque claro vamos a volver a ver shows allí a ver cómo nos lo montamos estamos ahí pensando en un plan B porque además por ejemplo el sábado anuncian lluvias seguirme por Twitter mirad en Twitch que seguiré haciendo uy he dicho la palabra prohibida bueno que seguiré haciendo directos y os iré contando las experiencias por aquí por Turín pero vamos a lo importante a hablar de nuestra primera semifinal de ayer mezclaré pues eso impresiones del jury show con lo que vi ayer lo que vi en directo en el jury con lo que pude ver ayer en la retransmisión por las pantallas vamos a cambiar a ver voy a cambiar aquí esto y aquí me pongo la chuletita perfecto venga vamos a repasar las actuaciones un poco de ayer y las impresiones que que me dejaron Albania desde desde el jury que lo vi y en la retransmisión en directo en Twitch ya lo digo y que sea lo que lo que tenga que ser la palabra os lo dije veía en peligro veía en peligro Albania la no lucía la actuación no me lucía vale que era muy muy marchosa la canción y que bueno que llamaba muchísimo la atención por lo sexual de 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 la propuesta pero yo la veía en peligro y bueno así así ha sido al final un poco mi conclusión ha sido un poco de has querido ser tan llamar tanto la la atención que al final que te has convertido un poco en un en un atención en un warning attention vamos a dejarlo así no voy a decir una palabrota en en inglés era tan 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 evidente que al final esas cosas que que lo intentas tanto llamar tanto la atención creo que podría saber si de la lectura que al final dices que muy bien que te ha quedado muy bien pero es que el show yo creo que en sí el número no lucía es verdad que alguno me lo me lo estabais diciendo que vocalmente ella estuvo rigulinchi yo no lo he lo he mirado así rápidamente esta mañana un poco tampoco diría que estuvo mal pero es verdad que tampoco estuvo perfecta en algunos puntos pero yo creo que ha sido más un poco por cómo lucía el conjunto del número el número estaba lo que el número se basaba completamente en lo llamativo que era de lo sexual de algunos movimientos el bailarín cuando hacía ese yo no le cada vez que lo veo todavía me escandalizo como una señora mayor que se moja el dedo y y madre mía y luego los gestos con con la bailarina y tal pues hombre hay formas de ser igual de sexy y sin ser tan tan explícito no sé si me me explico vale letonia letonia uno de los perjudicados por culpa de las pantallitas yo los tenía al final los metí en mi quiniela un poco por 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 esa idea de de que al final la gente que le gusta una canción marchosa vota la gente que le gustan baladas entonces claro se tienen que repartir votos al final siempre pasa alguna marchosa alguna baladita alguna cosa así no entonces eligiendo entre las marchosas yo ayer me quedaba con entre las que tenía entre duda me quedaba con con letonia es verdad que en el live show en el jury bueno tenía buena pinta porque es igual que en las preparties montaban un número muy marchoso muy bien hecho incluso en las preparties con directo y quedaba muy bien y esa misma impresión fue la que la que me dio en el jury pero es verdad que en las pantallas en la retransmisión ayer durante la semifinal no se quedaba un poquillo flojo el número eso es verdad entonces al final un poco como lo que lo consigo entender pero así como también como conclusión un poco del tema de la semifinal me sorprende que quitando canciones como Albania quitando canciones como Letonia al final las seleccionadas son todas 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 muy lentas muy medios tiempos mucha balada y se nos va a quedar una final un poco llenita de canciones lentas a ver que pasa con la segunda semifinal que ya también adelanto yo voy soltando todo lo que como no tengo bien que esto nos va a venir muy bien para Chanel ojito o sea si nos quitamos si se nos el sábado se nos queda a ver que silencio el móvil que se me ha olvidado si el sábado se nos queda una noche llena de de baladas y Israel se cae Albania se cae Letonia se cae y todas las movilitas se caen y nos quedamos solo con Chanel oye eso yo creo que nos va a venir bastante bastante bien Lituania la tenía también en mi zona de la duda pero la seguía manteniendo un poco fuera de mi quiniela por el tema propio de la canción aunque es verdad es verdad que viendo ayer en las pantallas quedaba muy bonito el efecto de las lucecitas y un efecto espejo que normalmente desde Varey por ejemplo lo que el efecto espejo que le hicieron a Varey me parece que quedaba horroroso y que yo siempre al final le pillo un poco tirria a ese efecto espejo que también me parece una cosa muy de los 90 pues ayer quedaba bien ayer quedaba curiosote y le quedó una actuación elegante quizás también después de las dos estridencias un poco de Albania y de Letonia pues quizás por eso llamó la atención pero bueno es que ella también es que es eso es que actúa muy bien es un animal escénico se come la cámara entonces lo puedo entender y el número le quedó tenía algunos encuadres muy bonitos muy chulos muy bonitos no fue de mis sorpresas de ayer igual que tampoco fue una de mis sorpresas la caída de Albania ni tampoco fue tanto tanto un poquito más sí la caída de Letonia la que sí que fue mi mayor sorpresa de anoche además la primera que anuncian o sea no pude grabar mi reacción mientras anunciaban los resultados porque estábamos ahí al aire libre no había focos no había luz o sea no se iba a ver absolutamente nada si me grababa pero vamos o sea Suiza cuando anuncian Suiza esa mi cara o sea es que fue como ¿cómo empezamos? o sea Suiza pasa o sea Suiza no entraba en mis quinielas pero ni remotamente yo habría apostado dinero tranquilamente por Suiza ya veremos cuando el sábado cuando nos pongan los puntos si Suiza ha entrado gracias al jurado si ha entrado en la décima a ir raspando 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 pues ya ya veremos cómo ha sido pero es que lo de Suiza fue para mí la mayor sorpresa de la noche impresionante bueno ya está yo no no para mí no o sea es una opinión personal completamente no comparto esta decisión pero así es el concurso y esta es la gracia de Eurovisión y de los concursos si todos los que tuviésemos clarísimos fueran los que pasarían no tendría ninguna gracia así que nada felicidades por Suiza pero vamos que yo no daba ni un duro por 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 Marius no es que además es que es eso el número tampoco me llamo si miráis los tops y todo lo que he hecho siempre lo he dicho es una canción que me agrada que me gusta me parece que es una canción muy bonita pero el conjunto de cómo se ha presentado en Eurovisión yo creo que es un momento baño es un momento baño de manual pero parece que que ha convencido es lo ven y a los LPS pues nada la falta de tablas yo creo que aquí ha sido un problema de falta de tablas ha intentado llenar con una propuesta con la bola dando giros que por cierto no lo he vuelto a ver la actuación se supone que había dos steadycans se supone no que las vi yo en el escenario hay dos steadycans que van girando y que en realización se deberían de alternar pues en la emisión de ayer hubo unos cortes como también hubo un fallo de realización garrafal por ejemplo con Albania que también me fijé una ida de cámara pero además durante dos segundos o sea muy largos pero en el caso de Eslovenia yo creo que el fallo más grande o la causa de su caída ha sido la falta de tablas la falta de carisma no llega aunque la canción pues es todo lo graciosa y divertida que es no transmiten no transmiten ya está entonces yo creo que sí que yo tampoco lo tenía en mis quinielas a Eslovenia Ucrania Estefanía clarísimamente iban a pasar ayer no sé supongo que pasaría igual que en la Yuri en cuanto entraron los ucranianos que es el momento que se están mostrando las postales todo el estadio se puso de pie a aplaudir y fue apoteósico supongo que ayer pasaría lo mismo el número está muy bien no es yo creo que Ucrania habría pasado igualmente incluso sin la situación política y con la guerra que están viviendo y yo creo que es una justa es una justa clasificada sigo diciendo que no la veo para nivel del sábado no la veo ganadora yo todavía aunque estamos creo que han bajado un puntito creo que ahora están otra vez en 48% que es una exageración también sigo sin ver a Ucrania ganadora pero el número que montaron ayer estaba muy bonito el arco jodía muchísimo de la de la puesta en escena la cara de la madre con las lágrimas se quedaba ahí el pegote que así es como ya lo bautizo yo el pegote negro no no lo fastidiaba un poco pero aún así todo el resto de la actuación quedaba quedaba resultón y estaba muy divertido Bulgaria aprovecharon súper bien el escenario desde luego no se puede aprovechar mejor montaron un número súper vistoso con fuegos artificiales con llamaradas con un prop que quedaba muy bien con leds muy bien pero es que la canción sigue siendo la que es y es que no había yo creo que no había por dónde por dónde salvarla sinceramente S10 Steam Países Bajos cuando vi la la puesta en escena y cómo era el número en la jury yo me llegué incluso a asustar un poco sinceramente en el directo de ayer lo dije a ver se clasifica porque la canción sigue siendo la canción que es que es una canción muy buena pero se ha pasado de frenada de sobria definición de pasarse de frenada es decir tú pones un concepto y dices no 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 vamos a ser estridentes o sea una cosa es no ser estridentes o seguir el manual de Salvador Sobral de la música no son fuegos artificiales pero ahí te has pasado de frenada o sea demasiado sobriedad demasiado sobriedad y yo la veía incluso un poquito en peligro no la veía realmente en peligro pero decía cuidado cuidado que quizás es demasiado poco que quizás es demasiado poco y bueno que la dejaron la última en los anuncios no significa que estuviera la última solo que yo ahí estaba ya asustado entre que había pasado Suiza entre que también había pasado Islandia bla 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 jolínez qué susto ella la contó muy bien que había actuaciones que a mí que habíamos visto en directo que a ella la voz no 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 le quedaba muy bien yo creo que ayer estaba el aire libre con la música o sea la tengo que escuchar mucho mejor pero yo creo que le quedó bien vocalmente y bueno gracias a Dios convenció porque a mí me parece que es una canción preciosa pero con esa puesta en escena no 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 con eso no se puede ganar con eso no se puede ganar yo creo que se han equivocado se han equivocado Moldavia yo llevaba muchos días mucho tiempo ya diciendo Moldavia se clasifica sí o sí es que estaba clarísimo y cuando ya viendo los ensayos viéndolo en la jury es que lo tenía clarísimo ayer por ejemplo en el Euro Village todo el mundo estaba bueno todo el mundo no pero mucha gente estaba sentadita viendo el espectáculo no sé cuánto fue empezar Moldavia y ala todo el mundo para arriba y todo el mundo bailando creo que hasta que creo que publiqué un vídeo en Twitter también del efecto Moldavia Moldavia yo tenía clarísimo que se clasificaba sin lugar a dudas esto es un levanta muertos es un es un resucitador es así y en noches que con tanta canción lentita y intimista y tal esto pues nada que gusta el toque de diferencia es que ellos no lo intentan como por ejemplo puedo decir que lo intentaba Albania Albania lo intentaba ellos simplemente se divertían o sea ellos estaban ahí y se divertían y era como mucho más natural y yo creo que eso por eso convenció mucho más que lo forzado de quizás de Letonia y de Albania ¿no? de Letonia por ser súper cool si súper así súper guachis y la otra por ser como súper perreo y por eso yo creo que convenció más pero vamos que es eso es que yo estaba segurísimo que Moldavia se clasificaba igual que estaba segurísimo que Portugal se clasificaba después de escucharles y de verlos en la Yuri quedaba precioso las voces precioso o sea que bien sonaba que bonito y han sabido aprovechar mira que están ellas en la pastilla B en formación de círculo y no se mueven pero tienen una cámara que es la que utilizan para los presentadores y para los planos cortos que baja que se pone en el centro del círculo que es cuando le hacen el primer plano a Amaro que además coincide con el arco de detrás y luego se separa y se ve o sea esos planos quedan muy 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 bonitos muy bonitos y luego las voces de ellas es que quedan en el coro queda precioso yo estaba convencido de que Portugal se clasificaba Croacia nada es que no había por donde salvarla eso también tenía esa sí que también tenía clarísimo que Croacia no podía pasar no tiene nada nada destacable el número absolutamente no tiene nada destacable entonces ahí se queda Dinamarca estaban también en mi zona de la duda mi zona de la duda de Albania Letonia Lituania Dinamarca yo creo que y Austria los tenía todos ahí en un pack de la duda sinceramente en un primer momento dije venga va Dinamarca porque en el jury pues me me retransmitieron muchísima más mucho más dinamismo y más buen rollo pero es verdad que luego viendo las imágenes con realización se me quedaban un poco vacías sin nada más y al final dije venga va Letonia que parece que le meten un poquito más de gracieta y quizás eso convence y al final ni la una ni la otra pero por eso estaban en mi en mi zona de la duda nada una no ha convencido el tema de Austria en la jury yo lo escuché a pía a mía lo escuché suficientemente bien ayer durante la retransmisión me dio la sensación de que con las dos coristas de fondo que ya sabemos espía son tres cantantes los que tenemos realmente por Austria tampoco me dio la sensación de que sonara realmente mal lo tengo que volver a escuchar entonces fue una de las sorpresas pues fue una de las sorpresas pero tampoco te creas porque Austria nunca ha estado bien en las apuestas Austria ha estado todo el rato súper bajo súper bajo bajo las apuestas y yo para mí ya es de librillo de Eurovisión los DJs no funcionan en Eurovisión o sea te tienes que no sé no no funcionan es que es así un DJ no funciona en Eurovisión con su cantante al menos que replanten la fórmula de DJ en la mesa de mezclas con una cantante se lo tienen que hacer mirar entonces bueno sí que fue sorpresa sinceramente pero Austria desde que los vocales de pía no llegaron a convencer y tal pues ha estado siempre ahí en un que sí que no que sí que no a mí sí que me sorprendió el que Austria no pasara porque el número que montan la verdad es que es muy chulo la mesa el aro ese con los leds y el toda la que montan con los focos y los y los fuegos artificiales y tal es muy chulo queda muy chulo y es muy vistoso entonces bueno es eso es que es otra animada que se queda afuera era simplemente por un hay que la gente votará canciones animadas para pasar ¿no? pues parece que este año nadie quiere bailar que todo el mundo quiere estar tranquilo en el sofá y era eso por rellenar un poco de cupo de canciones animadas yo quizás sí que metía a Austria en mi lista pero nada prefieren tanto jurado como televoto parece que prefieren propuestas como la de Islandia que esa sí que también fue una gran sorpresa que se clasificara anoche como canción a mí me sigue sin decir mucho sinceramente me sorprendería que dentro de no sé a mí me sorprendería dentro de un año me equivocaré y diré donde dije digo digo Diego pero me sorprendería que recordáramos la canción de Albania de Islandia del año pasado que chula era ¿no? y sí sí era esta que ¿cómo vas a cantar eso dentro de un año acordarte? pues lo veo muy difícil pero el juego de luces que encima de que ellas eran una de las afectadas por el tema del arco porque tenían previsto como unas explosiones de estrellitas y unas implosiones de esas mismas estrellitas se les fastidió lo corrigieron con un juego de luces de focos y hombre lo han salvado bastante bien y yo creo que ha sido eso un poco al final lo que ha hecho que se lleven el gato al agua pero ha sido una de las sorpresas de la noche sin lugar a duda pero yo he de reconocer que yo veía el número y yo decía les ha quedado muy bonito les ha quedado muy bonito está muy resultante las dos veces tanto en la jury como ayer les ha quedado muy resultante pero mi cabecita no decía lo suficiente como para saltarse a otros países como pues eso como Austria como Letonia pues mi cabecita no lo veía entonces ha sido una de las sorpresas pero a posteriori al contrario que a Suiza que Suiza me sigue pareciendo una flipada impresionante a posteriori lo puedo llegar a entender ¿sabes lo que te quiero decir? lo puedo llegar a entender un poco de que la gente haya elegido el número de Islandia para pasar Grecia me impactó muchísimo en el propio directo retransmite una barbaridad el número de Amanda no solo en directo sino también a través de la pantalla traspasa pues eso toda esa intensidad que quizás le tendría que poner de alguna manera Países Bajos para transmitir esa pues eso ¿no? esa intensidad de sufrimiento que tienen las dos canciones Grecia lo consigue Países Bajos no no lo consigue y el juego de luces queda súper bien y además Grecia tiene esa subida que Países Bajos no tiene que lo hace la clava siempre la clava siempre le queda súper bien impacta llama muchísimo la atención entonces yo tenía también clarísimo que Grecia iba a pasar y que además al final parece que nos va a hacer también un poquito se nos ha unido una nueva competidora a la lista de posible gente que nos pueda hacer pupita a la hora de la final Grecia es muy probable que haga top 5 muy 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 probable entonces bueno pues quizás nos pega un pequeño empujón en las escaleras ¿sabes? y nos descalabramos por culpa también de Grecia pero es eso el número impacta mucho y transmite ¿sabes? o sea te llega te llega así que está muy bien Noruega nada todo el mundo se levantó con Noruega para pasarlo bien pero a mí hay algo misterioso desde Noruega del Melody Grand Prix a Noruega aquí en Eurovisión hay algo misterioso que yo no sé explicar que el Noruega del Melody Grand Prix o del videoclip me parece muchísimo más divertido que el que los Noruega de aquí de Eurovisión por algún motivo extraño no transmiten esa sensación de lo 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 y no te sé decir exactamente qué si será una cosa totalmente subjetiva y una cosa que no que es eso que no sé explicar pero yo ahora mismo a Noruega que en mi primer top por ejemplo los podía obtener en tercera posición pues ahora los dejo en un top 10 o no no te yo ya no lo veo para nada para nada para nada claro el top 10 de Noruega sinceramente pero nada es como es exactamente lo mismo que que ya que ya habíamos visto hasta ahora o quizás es que como ya llevamos tanto tiempo con los lobos los lobos los lobos y la banana y ya hemos pasado a las pre-parties y ya no sé qué ya es bueno sí los lobos las máscaras y las bananas ya está quizás a los locals a la gente que no ha seguido la pretemporada les les causa el mismo efecto que nos causó a nosotros hace un par de meses pero a mí ahora mismo ya no me no me llama la atención pero yo tenía bastante claro también que se clasificaban y Armenia también desde desde la jury de antes de ayer lo tenía clarísimo una de las grandes sorpresas os lo explico porque ha habido gente que no claro en realización no se ve muy bien el escenario está mirando al público nosotros vemos a Rosalín haciendo todo el tema de los post-its en su habitación quitándole y tal pero hay un momento que en realización ya empiezan a enfocarla a ella en un primer plano se van moviendo con ella y ahí es cuando el staging la parte de la habitación empieza a girar empieza a girar empieza a girar ahí fue sorpresa yo no lo sabía en la jury y de repente veo que la parte del escenario empieza a girar y fue como que se está moviendo ahí claro la cámara el escenario y Rosa se van moviendo a la vez entonces en cámara quizás no da la sensación de que se está moviendo eso pero eso está girando 180 grados y ahí es donde entra el circulito ese que ya vimos en las fotos que yo dije ese círculo tiene algo detrás no es que tuviera algo detrás es que no tenía algo detrás y entonces es cuando cruza ella y cuando cruza ella de verdad queda de bonito queda de bonito el escenario de la habitación con el escenario de Eurovisión y con los focos y tal que nada ahí fue como bueno bueno precioso eso se clasifica seguro segurísimo segurísimo en Armenia también lo dije ayer en el directo que tenía clarísimo que Armenia se clasificaba han hecho ese numerito que además tiene efecto wow que es efecto sorpresa que es vale quitas los post-its eso queda resultón pero eso no es un efecto wow el efecto wow es cruzo la habitación y voy a Eurovisión eso es un efecto wow entonces bueno el resumen Lituania Suiza Ucrania Países Bajos Moldavia Portugal Islandia Grecia Noruega Armenia hubo sorpresitas ayer vuelvo a decir mi mayor sorpresa pues las clasificaciones de Suiza sobre todo y de Islandia en menor medida lo puedo entender más y el resto de caídas quizás la caída ya que a mi mayor sorpresa me ha dado quizás la de Austria realmente las otras igual en menor medida las puedo las puedo entender un poco ¿Quién os dice esto? chavales que para la segunda semifinal que son las guerras del hambre preparad los clines y el número de teléfono de vuestros psicólogos porque es que esto va a ser terrible va a ser terrible puede pasar cualquier cosa se van a quedar gente muy top fuera y bueno a ver ¿qué nos pasa? ¿quiénes pasan al sábado? a ver yo a mí ahora mismo lo que más me preocupaba un poco es que se nos quede un sábado muy lentito muy soso muy aburridillo así que así que nada también hubo el reparto de de las semifinales Italia ya sabemos que está en la primera mitad en el puesto número 9 y por ahora ayer salieron bombos de primera mitad Armenia Francia Alemania Países Bajos Noruega Portugal España Suiza y Ucrania y en la segunda mitad que para mí qué mala suerte porque por ejemplo Grecia y Reino Unido les ha tocado la segunda mitad pero bueno Italia está también ya sabíamos que estaba en la primera con nosotros y Ucrania también está en la primera con nosotros así que bueno grandes enemigos están repartidos en la segunda Grecia Islandia Lituania Moldavia y Reino Unido a ver qué tal cómo hacen el reparto con con tan pocas canciones animadas a ver cómo nos las distribuyen y cómo nos las colocan yo sigo diciendo que ojalá nos toque a nosotros cerrar la primera mitad me gustaría mucho que pusieran a España como colofón pim pam pum para cerrar la primera mitad recortad el jueves ya vamos a ver por la tele un minuto un minuto y medio de la actuación de Chanel pero también ya estará disponible en YouTube así que nada haremos reacción viendo el número de 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 la actuación de de Chanel en Eurovisión a ver si YouTube nos deja grabarlo y publicarlo porque está siendo un infierno lo del tema de las de las canciones nada más chavales que muchas gracias por estar acompañándome en este viaje en Turín intentaré ir haciendo más directos ir haciendo más vídeos como como este y que nada un asbesto muy grande nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente directo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.